El alma de los que han muerto están conscientes, así como estamos nosotros. Porque la conciencia no está en la carne, sino en el alma. Están conscientes. Segundo principio. Los que han muerto no pueden venir a nosotros. Eso solo en el espiritismo se practica. Y no son las almas de los muertos, sino demonios en forma de ellos. Las almas de los que han muerto no pueden venir a nosotros. Tercer principio bíblico. Es hoy en vida que debemos de arrepentirnos para ser salvos. Dios, si mueres en delitos y pecados, nada de lo que hagan tus familiares te ayuda. Si mueres en delitos y pecados, aunque te hagan mil misas, mil responsos, mil novenarios, mil veladoras, mil rezos, mil vigilias, mil cultos, mil himnos, mil sermones, nada mueve el destino eterno de los que mueren. Es en vida que debemos ponernos a cuentas con Dios. Es en vida que debemos de estar a cuentas con Dios. El otro principio. La eternidad es para siempre. Nunca, 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 nunca terminará. Si somos salvos, estaremos con el Señor por la eternidad. Y si te pierdes, irás al infierno por la eternidad. Hasta que llegue el juicio del trono blanco y seas trasladado al lago del fuego. Es por la eternidad. No es un experimento para 50 años, no. Y usted me preguntará, Pastor Andrade, ¿cuánto durará la eternidad? Esto le preguntó un estudiante de filosofía, un profesor en los corredores de la universidad. Pastor, sin matemáticas, 5 más 5 es 10 y 6 más 6 son 12. ¿Cuántos años durará la eternidad? El pastor le dijo, no te lo puedo explicar. Pero solo te daré un ejemplo, le dijo, entiéndelo. Supongamos, le dijo el pastor, que en el cielo hay un pajarito. Y el pajarito alza a vuelo y cae a la orilla del mar. Y en su piquito toma una arenita. Y regresa con la arenita al cielo. El pajarito va a venir cada millón de años por una arenita. Cuando el pajarito se haya llevado todas las arenas de los mares. Llevándose una cada millón de años. Ahí comienza la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos millones de arenitas crees que hay? No, 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 no. Ahí da inicio el eternidad. No. 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 No.